En unas horas la Comisión de Rectoría definirá el nombre del rector interino que dirigirá las riendas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo luego de que Salvador Jara Guerrero fuera designado como gobernador sustituto de Michoacán. En entrevista al secretario general de la Máxima Casa de Estudios, Egberto Bedoya Becerril, dijo encontrarse en la terna de candidatos a ocupar este cargo, en el que por el momento queda de encargado. La Comisión de Rectoría no puede dejar a Céfala la Universidad Michoacana, entonces podría tomar la decisión de inmediatamente nombrar al rector interino. Dijo que el perfil de quien tomará las riendas de la Máxima Casa de Estudios debe ser de una persona sensible que dé seguimiento al trabajo que venía realizando Jara Guerrero, quien realizó un trabajo ejemplar. Se necesita realmente que sea una persona sensible a la situación de la universidad, a los problemas que se están viviendo en ella, que continúe con el trabajo que se está realizando dentro de la Universidad Michoacana y que a ustedes les consta se ha trabajado muy bien. Por eso justamente y por eso estamos muy orgullosos de que se hayan fijado en el rector de la Universidad Michoacana por el trabajo que ha desempeñado. Medoya Becerril subrayó que el actual gobernador sustituto realizó un buen trabajo al frente de la Máxima Casa de Estudios a pesar del déficit económico con que la recibió. La Universidad Michoacana se recibió con un déficit muy importante. Nosotros hemos trabajado tratando de al menos mantener el déficit, pero es difícil por las cuestiones estructurales que se viven en la Universidad Michoacana. Pero lo que sí les podemos decir es que la Universidad Michoacana está trabajando arduamente y sobre todo la calidad académica sigue. Egberto Bedoya destacó que el rector interino, al igual que Jara Guerrero, apartidista con la prioridad de sacar adelante los programas académicos. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.